aguanta precios aguanta, yo sé que si puedes aguantar un poquito más, me castigo helicóptero enemigo, ya lo vi gracias por flotarme en el hocico ok, ok, voy a contar hasta un millón, mafacas dije, ahorita le reviento las hélices, aterrizo, paso por estos güeyes, pero no, pero no ya está bien carbonizado, no lo puedo sacar a ver, sigan retrocediendo, maldita sea, porque no dejen de aparecer los choppers allá abajo ahí está